El sector de Punín en el cantón Río Bamba es uno de los santuarios para arqueólogos y paleontólogos. Aquí en 1923 se descubrieron en la quebrada dos cráneos que datan de 5.000 años atrás, el más antiguo hallazgo en el Ecuador. Para los habitantes del lugar es algo que no se puede pasar por alto. Este espacio está ya reconocido por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que no podemos mover ni una sola hierba que esté para poder cultivar y para poder conservar y cuidar. Y de acuerdo a un estudio científico, estas marcas de pisadas en las rocas pertenecerían a animales prehistóricos. Se cree que los mastodontes huían de la erupción volcánica del Cerro Tulabú cuando fueron alcanzados por la lava y quedaron impresas estas huellas. Nuestros padres han indicado que este sector es un, yo que sé, unas pisadas de los dinosaurios que en este momento estamos viendo. Este sitio fue declarado Patrimonio del Ecuador, por eso el Instituto está preocupado por que se cuide este sector y se mantenga su valor cultural. Se trata de una reserva de la paleontología del Ecuador que debe ser estudiada primero para llegar o para pasar al nivel de difusión. Y aunque muchos consideran que debería explotarse turísticamente el sitio, otros estiman que primero deben efectuarse las investigaciones necesarias para no profanar este santuario arqueológico. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra para Ecuador TV, su televisión pública.